Hay algo bellísimo y muy importante en el Evangelio de hoy, que nos cuenta la vocación de un hombre llamado Levi. Tiene otro nombre por el que es más conocido, Mateo. Se trata de San Mateo, apóstol y evangelista. El hecho de que Cristo haya llamado con tanta misericordia a este hombre llamado Mateo, es ya una lección para nosotros, porque indudablemente le da una esperanza a nuestro corazón. Si Cristo llama a una persona que está tan claramente encadenada por la codicia, por el rencor, por el engaño y por muchas otras cosas, si Cristo puede romper todas esas cadenas, seguramente Cristo puede hacer también algo por mis cadenas y por las tuyas. Pero repito, hoy quisiera que nos fijáramos en otra cosa. De un modo, quizás improvisado, se celebra un banquete en casa de Mateo, y un buen número de publicanos y de pecadores asisten a ese banquete. Quizás gente que conocía a Mateo, pero según la versión de San Marcos, se trata ante todo de aquellos que iban siguiendo a Jesucristo. Y este es el hecho que yo quisiera destacar con más fuerza en esta oportunidad. Publicanos eran aquellos hombres que cobraban impuestos para darle dinero al enemigo de aquella época, es decir, al Imperio Romano. Con el término de pecadores, se habla de un número muy amplio de personas, y sabemos por otros pasajes, que entre esos pecadores y pecadoras, había gente realmente de muy mala fama, incluyendo algunas personas que habían estado en el mundo de la prostitución. Y esto es lo notable. Personas que han estado en el poder del pecado, están siguiendo a Cristo. Se están poniendo en movimiento. Esto, esto tiene que llamar nuestro corazón, esto tiene que llamar nuestra atención. Personas que han estado en el poder del pecado, ahora quieren estar en el camino de Cristo, ahora quieren seguir a Jesucristo. ¿Lo notable qué es? Lo notable es que el mensaje de Cristo, el Evangelio de Cristo, no es una palabra fácil. La palabra de Cristo es exigente. Si nosotros leemos, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, si nosotros escuchamos palabras como las de Cristo, cuando dice que hay que ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto, cuando Cristo dice, basta que mires a una mujer ajena deseándola para que ya hayas cometido adulterio en tu corazón. Ese no es un lenguaje fácil, no es un lenguaje laxo. Podríamos decir, no es un lenguaje popular, no es un lenguaje hecho con la consigna de un marketing, de un mercadeo barato para conseguir mucha gente. Y esta es una gran lección porque hay personas que se imaginan que la manera de popularizar el Evangelio, la manera de llevar el Evangelio a más y más gente, es precisamente desvirtuándolo. Hay gente que se imagina que lo que hay que hacer es volver al Evangelio una especie de caucho infinito donde todo cabe para que la gente se sienta a gusto ahí. Eso no fue lo que hizo Cristo. El mensaje de Cristo es exigente. Pero lo notable es que el mensaje exigente es al mismo tiempo el mensaje que atrae. El mensaje exigente va unido también al corazón compasivo. Y es esta combinación la que yo quiero destacar sobre todo en el día de hoy. Mensaje exigente. Palabra que exige. Corazón que compadece. Ese es Cristo. No le quites ninguna de las dos cosas. Si tú quieres dejar a Cristo sin el mensaje exigente, entonces lo que tienes no es el Salvador del mundo, no es al Salvador lo que tienes. Lo que tienes es un cómplice. Un cómplice que en el fondo no nos va a salvar de nada porque el que me deja en el pecado no me salvó. Entonces, cuando nosotros nos encontramos que el mensaje es exigente, pues uno tendría que pensar no mucha gente va a seguirlo, pero es una multitud la que le acompaña porque el mensaje exigente va acompañado de una misericordia inagotable, de un amor que convence, de una coherencia que simplemente conquista nuestras mentes y nuestras almas. No olvidemos que este tiene que ser el rostro de la Iglesia. No le pidamos a la Iglesia que su mensaje deje de ser exigente, pero no le pidamos a la Iglesia que su corazón deje de ser compasivo. Si pierde alguna de las dos cosas, estaría siendo infiel a su divino Maestro y Fundador.